Hola a todos, bienvenidos a todos, todas, todes, bienvenidos, también bienvenidos los que os habéis incorporado y gracias a todos los que me vais dejando likes y dar la bienvenida también a los nuevos. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia, hoy hablaremos de Bitcoin, veremos un par de noticias que tengo ahí. Bueno, realmente interesante, es pura cultura, pero al menos es interesante saber qué es lo que está sucediendo en el mundo cripto. Vamos a ver en los rendimientos que llevamos este mes, este mes a ver qué rendimiento estamos obteniendo y bueno, los cuatro meses que van a restar, vamos a locurar a ver cuál puede ser el mes de los cuatro que resta, que va a terminar siendo rojo, porque para mí este año vamos a tener cuatro rojos y de momento llevamos tres y este mes de agosto lo terminamos como estamos en este momento. Estamos en rojo tomate y parece ser que vamos a seguir ahí. Bien, una vez dicho esto, entramos en materia, tenemos en la pantalla a Bitcoin en gráficos semanal, pero con los halvings. Es la primera vez que tenemos un handicap tan largo, llevamos muchos, muchos meses ya, muchos meses desde el mes de abril ahí esperando y el agosto no ha empezado, veremos septiembre si empezamos, que yo creo que es muy probable que empecemos ya septiembre a empezar con ese impulso alcista después de esta caída en la cual estamos ahí imbuidos. Pero si comparamos con los ciclos anteriores, vemos ahí que el 28 de noviembre del 2012 prácticamente empezó el Bull Run con un mes y medio de diferencia. Luego ya aquí en el julio del 2016 tuvimos el Halving en julio y el Bull Run empezó el 17 de octubre. Realmente fueron tres meses escasos. En el último ciclo, en el 2020, tuvimos el Halving en mayo y empezamos en octubre y ahora ya pues ya nos hemos pasado de frenada. Llevamos desde abril, vamos a terminar agosto y empezaremos septiembre sin haber empezado el Bull Run. Esperemos que antes de terminar el septiembre ya estemos en esa tesitura. Confiemos en ello, aunque aunque lo que dice todo el mundo que septiembre siempre es muy malo y tal. Y yo digo que la excepción, la excepción al final confirma la regla. ¿Qué significa esto? Que es la excepción que septiembre termine en verde. Empezando un Bull Run puede confirmar la regla que los septiembres siempre son malos para Bitcoin y el mundo cripto. Vamos a ver los rendimientos. Los tenemos ahí en agosto. Perdemos un 4,57. Vamos a perder algo más. Estoy convencido de ello, que al final de mes vamos a perder algo más. Septiembre vamos a empezarlo en rojo y muy probablemente lo terminemos en verde. Aunque todos los números dicen que vamos a terminarlo en rojo. La gran mayoría de gente al final dice que vamos a terminarlo en rojo, pero todos sabemos que el 82% de los inversores que hay en el mundo cripto pierden dinero. Al final están en una tesitura equivocada. Y si en las redes sociales el 82% dice que septiembre va a ser malo, nosotros vamos a decir que septiembre va a ser bueno. Y ya está. Al final estaremos con los que van a ganar y ellos estarán al revés, con los que van a perder. Esperemos al final esa premisa se realice. Bueno, una vez visto lo que tenemos, vamos a continuar con el análisis técnico. Gráfico de profundidad. Vamos a verlo ahí. El gráfico de profundidad tenemos, estamos en 62.074. Hemos llegado a un mínimo de 61.473. Es lo que yo estaba diciendo. Hay que caerse con más ganas, solo nos caemos. No me sale ahí. 775 dólares deberíamos habernos caído. 2.000 dólares. El viernes hay que estar por debajo de 60.000. Si no, esa bajada se va a truncar y va a cambiar al cista a partir de la semana que viene. Así que vamos a ver si al final terminamos cayéndonos y si los soportes funcionan, que parece ser que no tienen muchas ganas de caerse, pero sí que el activo se está cayendo. Vamos a ver las posiciones que tenemos y hemos negociado 19.731 bitcoins. Poca cosa. El V1 nos marca que estamos alcistas. Ciertamente estamos cayéndonos, pero bueno, alcistas todavía no. Por eso no hay que fiarse nunca de un solo indicador. Tiene que ir acompañado de varios para uno se hace una idea si va en lo cierto o no. De momento, patrón bajista, estamos en posiciones exactamente igual que teníamos, la nada absoluta, hasta que nos lleguemos a los 60.000. Ya han aparecido ahí prácticamente 200 bitcoins a la compra. Eso ya empieza a ser interesante. El dinero se está posicionando, que eso es importante. Vamos a ver en 59.000. No hay nada. Vamos a ver en 58.000. 58.000. Poca cosa. 167. Y vamos a ver más abajo. 57.164. Y vamos a ver más abajo. 56.000. No hay nada. 56.000. 55.000. 200 es un bitcoin a la compra. Bueno, por la parte de abajo hay posiciones. Esto sí que es interesante. El dinero está ahí haciendo acto de presencia. Y por la parte de arriba, pues bueno, lo de siempre, no tenemos posiciones. Posiciones no hay. Había ahí una intercalada. Sí, sigue estando. En 65.249 hay se ha aparecido. La de 66.000 prácticamente se ha diluido totalmente. Y hasta los 70.000, pasivo militar. En los 70.000 hay prácticamente 600 bitcoins a la venta. Bien, vamos a verlo en diario, ya que tenemos el gráfico de profundidad. Vamos a verlo con Binance. Estamos en cripto. Bueno, vamos a verlo con Coinbase. Es igual. Coinbase en diario nos marca que vamos a entrar ese patrón bajista, que nosotros ya lo sabíamos del jueves, de la semana pasada. Hoy, martes, día 27 de agosto, está claro que vamos a perder altura. Lo que no tenemos claro es si vamos a bajar de los 60.000 o no. No lo tenemos claro. Deberíamos caernos hasta los 56 como mínimo y aguantar ahí en ese escenario los 56. Pero, 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 puede ser que nos estén haciendo un engaño y hay que estar atentos a lo que pueda pasar. De momento se cae muy poquito, muy poquito. No es una gran caída. Estamos solo en 756 dólares de caída. Muy poquito. Y hemos llegado a caer prácticamente 1.200 bitcoins. Perdonad, 1.200 dólares. Está a los 61.447. Poquita cosa, poquita cosa. Pero de momento vamos a perder altura y veremos hasta dónde. Y veremos hasta dónde. De momento, poquita cosa. Ahora volveremos a perder altura en unas cuantas horas. Pues está haciendo ahí un repunte. Si lo vemos en, vamos a verlo en gráfico de 4 horas, ya que estamos. En gráfico de 4 horas, bueno, el patrón bajista prácticamente finiquitado. Vamos a hacer algo de repunte. Muy probablemente incluso alcance los 63.000 dólares podría conseguirlo. Y luego a partir de ahí volver a ese patrón bajista. Con Conor sigue mandando, marcando patrón bajista. Veremos si hacemos, quedamos en lateral, que eso sería buena señal porque nos daría todavía la posibilidad de seguir cayendo. De seguir cayendo. Y iría a buscar posiciones más abajo. O si sube, pues está dando una señal de fortaleza. De momento, en una hora, parece que tiene ganas de tomar impulso. Tomar impulso y parece ser que vamos a tomar impulso. La dique se ha quedado en horizontal y está muy fuerte en una hora. Está en 50. Está muy fuerte. De momento está ahí. Veremos lo que sucede. Pero en diario estamos patrón bajista. Vamos a caernos. Vamos a caernos. Y lo lógico y normal es que nos caigamos hasta como mínimo los 56.000. Si nos hacen un engaño, no bajaremos de los 60. Por eso hay que estar atentos a lo que suceda esta semana. Bien. Vamos a ver esas noticias. Esas noticias que tengo ahí interesantes. Ahí tengo. Bueno. Por la cultura, el número de millonarios de Bitcoin ha aumentado un 111% en el 2024 gracias al boom de los ETF. Bien. Interesante, ¿no? Hay 173.300 personas que en el mundo son criptomillonarios, en teoría. Criptomillonarios porque han superado el millón de dólares. No os penséis ahí. Ahora que han superado el millón de dólares, hay 173.000 aproximadamente. Y los que... Ahí lo pone. Un millón de dólares en criptoactivos. Y el número de millonarios de Bitcoin se disparó en el 111.000. En el 111% hasta 85.400. Es decir, los que tienen solo Bitcoin, solo Bitcoin, ha aumentado hasta el número de 85.400 personas o entidades jurídicas. Hay 85.000 en todo el mundo. Más de un millón de dólares. Bien. Pura cultura, ya sabemos. El que esté en esa cifra, pues ya sabe que tiene ahí 885.399 más como él. Bien. Vamos a darle otra noticia. Se ha disparado de actividad de la red de Ton, que es la moneda que está en Telegram, tras el arresto del CEO de Telegram. Bueno, cada uno que opine lo que quiera. Esa es una noticia más para poder hablar. Nada más. Ton es para mí. Estaba ya desde la semana pasada que nos íbamos a caer. Indistintamente el arrestarse o no al CEO. Estaba, había subido mucho y deberíamos proceder a perder altura. Que ahora la vemos, ya que estamos. Antes de irnos de aquí, vamos a ver la dominencia del mercado de Bitcoin. 57.61. Volvemos a los máximos. Vamos a ir a los 58. Que es lo que dijimos la última vez. No pienso que vayamos a subir mucho más allá del 58% de dominancia del mercado. Ethereum sigue cayendo en dominancia del mercado. Se está cayendo prácticamente a plomo. Está en 14.63 Ethereum. Y la cotización de Ethereum estamos en 2.590 dólares. Ethereum se va a caer. Todo hace marcar que nos vamos a caer con ganas en Ethereum. Ethereum no ha tenido fuerza ni tan siquiera llegar a media móvil. Y solo con Kijun ya de resistencia, pues tiene pinta que en los próximos días vamos a volver a ver a los mínimos esos 2.000 dólares largos. Bueno, largos, cortos, 2.100. Los volveremos a ver. Parece ser que sí. Vamos a ver la dominancia del mercado USDT. La tenemos ahí alcista, rebota en la media móvil, sigue alcista en diario. Y en semanal la vemos que, bueno, vamos a perder altura en semanal. Vamos a poner el, sí, semanal rebota hasta la media móvil. Veremos esta semana y la próxima y a partir de ahí a perder altura. ¿Qué es lo que hará Bitcoin? Estamos cerquita, cerquita de terminar la caída de Bitcoin y empezar un escenario bonito, bonito, dulce y fantástico y positivo. En Bitcoin y en las cripto en general, porque al final el mercado cripto también volverá a esa senda positiva de subir con ganas como tuvimos al principio de año. O el año pasado y principio de año. Vamos a ver XMR Monero que está cayéndose con ganas. Otra vez, bueno, en semanal parece que tiene ganas de subir. Hemos venido a testear esa zona que tenemos ahí de resistencia. Ahora lo vemos, veis ahí ese escenario, era punto de salida y nos estamos cayendo otra vez. Vamos a ver cuando termine ese patrón bajista, dónde está el precio y será punto de entrada en Monero. Pero de momento hay que, tranquilidad, podemos estar ahí ocho días más. Vamos a ver el mundo cripto. Tenemos cosas positivas, memes, memes auténticos, polis, estarán las polis, sí, estarán las. Va a entrar en un escenario positivo, pues un juego, un auténtico, nada, no hay que hacer nada. Hay cosas que van a entrar en un escenario positivo y hay cosas que todavía no, vamos a caernos. Y hoy estaba leyendo una noticia, no sé dónde, que decían que Pepe en el mundo latinoamericano, Pepe, la moneda Pepe, era la más negociada de todas o de todo el mundo cripto. Pues cuidadín, cuidadín, porque al final los que invertirse en Pepe, muy probablemente la gran mayoría, el ochenta y tantos por cien, va a quedar enganchado en Pepe y no se va a poder salir de Pepe que no sea perdiendo dinero. Por eso hay que advertir a todos los que estáis metiéndoos en Pepe, que parece ser que es la moneda que tiene el mundo latinoamericano, la que se negocia más, pues al final os engacharán. Así que ya estáis advertidos que lo que hay que hacer con Pepe, a la primera que Bitcoin empiece la subida, decirle adiós, no esperar al último minuto, porque el que espere el último minuto está muerto, muerto. Bien, tenemos a Abe bajando, bueno, bajando a un 4,43, lo sabíamos, íbamos a perder altura, vamos a seguir perdiendo altura, aunque se meta a velas verdes, no nos indique, eso nos indica que va a caer en auténticas velas rojas, habrá alguna de recuperación y volveremos a perder. Ada le sucede un poco lo mismo, venimos de estirar la nube de Kumo a perder altura, eso ya lo sabíamos, vamos a seguir viendo, tenemos a API3, API3, lo mismo, aptos contra Bitcoin, aptos contra Bitcoin, me llama la atención, ha superado la nube de Kumo, está positivo, está positivo, tiene ganas de aguantar bien, aptos contra, o apt, apt contra Bitcoin, tiene ganas de, es aptos, vamos a comprobarlo, aptos, exacto, contra Bitcoin está positivo, positivo, es decir, que va a aguantar mucho mejor la caída que Bitcoin, y contra el dólar también está positivo, aptos interesante, interesante, vamos a dejar que la caída al final madure, y el precio de aptos termine de madurar, muy probablemente lo podremos enganchar sobre los 6.30 dólares, 6.30, sí, y punto de entrada, va a subir, va a subir, va a subir, ha puesto positivo, la cosa pinta bien, vamos a ver la negociación que puede darnos ahí, a ver si la vemos, ahí sí, bueno, 790.000 de volumen, y el volumen medio está en 390.000, está prácticamente doblando, no doblando, pero prácticamente doblando, el volumen medio, subiendo con el doble de volumen, muy interesante, hay que tomar nota de ello, aptos en la caída, hay que comprarlo, ahora está prácticamente en los máximos de subida, puede ser que mañana prosiga ese escenario de subida, pero a partir de ahí va a perder altura, le quedarán 10 días a perder altura, y punto de entrada, porque va a subir con ganas aptos, pero hay que dejar madurar la fruta, está verde todavía, vamos a ver, Abatz, 25.63, no ha tenido fuerza para superar la media, bueno, perdonad, la nube de Kumo, ha quedado ahí en esa cúpula, lástima, lástima, tiene pinta que, vamos a ver aquí Jun, y veremos si lo perdemos o no, sí, AXS, está peor, vamos a perder más altura, A0, A0, no ha tenido fuerza, vamos a perder algo más, Bakery, prácticamente está terminando la caída, está aguantando en la zona de equilibrio de la nube de Kumo, si no perdemos Kumo, en dos días vamos a tener punto de entrada, vamos a esperar, vamos a esperar, BCH, vamos a volver a perder altura, en BCH, sí, en Boson le sucede lo mismo, vamos a perder altura, ha venido a testear la resistencia, que esto era, pues el soporte, ahora lo ha convertido en resistencia de perder altura, una lástima, sí, una lástima, una lástima, venga, vamos a a seguir viendo cosas, bueno, tenemos a Core, pero se va a caer, parece que se está subiendo hoy, pero se va a caer Clore, que hace tiempo que no lo vemos, tendencia bajista, vamos a seguir en ese escenario de seguir cayéndonos, Crash, 0.46, clarísimamente, tendencia bajista, es una lástima, el punto de salida estaba ahí, sí, una lástima, DAG, estamos prácticamente igual, por no decir igual, DAG, ese si charro que tenemos ahí, en la cartera ficticia que tengo, que tenemos en esa cartera de experimento social, está, está a los mínimos, pero en cualquier momento puede volver a rebotar, ese ADX está dando la vuelta, ciertamente está por debajo de 0, puede proseguir en un escenario de caída, con cortes es lo que nos está marcando, hay que esperar que al final, yo quiero, yo quiero pensar que se va a caer, eh, vamos a caernos algo, todavía, no mucho, porque el ADX está ganando fuerza, con la parte positiva de compras y ventas, que, lo mismo que un call que más marca, patrón bajista, pero no, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, el, va a ganar fuerza, el ADX no, no va a perder la altura, Dash no va a perder la altura, se va a quedar en la nube de Kumo, punto de entrada, en Dash, 25 dólares, podemos pillarlo, en 24, con algo, en los próximos días es, es alcista, es alcista, esto es alcista, es punto de entrada, Dash es de las antiguas, vamos a seguir viendo, día, día, día está ahí, no, vamos a caernos algo más en día, sí, vamos a caernos, dogecoin, venga, el meme que no, no solemos ver, vamos a caernos, dot, vamos a caernos, vamos a caernos, el, estaba positivo, sí, no puedo decir que esté negativo, pero está en el filo de la navaja, vamos a seguir aguantando, yo creo, en cotización lateral, esa de que se está ganando fuerza con, con direccional, bueno, con patrón bajista, es un auténtico chicharro a él, pero está ahí aguantando, en cotización lateral, cuando termine ese patrón bajista, subirá, hay que esperar 10 días, ETH, ya lo hemos visto, FED, vamos a ver FED, que no hablamos de FED, está ganando 1.65, muy manipulado, todavía nos marca, que podemos seguir ganando altura, hoy, hay que ver cómo cierra esa vela, estamos haciendo un doji de vuelta, estamos en la nube de equilibrio de Kumo, 1.35, si cierran 1.35, malo, malo punto de salida, veremos, 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 qué pasa mañana, y veremos cómo cierra esa vela, todavía no sabemos cómo va a cerrar, le quedan 4 horas 21 minutos, bueno, Filecoin, vamos a perder altura, vamos a encontrar el punto de entrada bastante más abajo, muy probablemente en 3 dólares, 2.90, punto de entrada, con ganas, estará ya en los mínimos, para emprender ese escenario altista, FTM, le sucede lo mismo, pero, está mejor que el, de las, de los siete magníficos, FTM es el que está mejor, FTM ha superado la media móvil, se ha quedado en la nube de equilibrio, en la nube de Kumo, intenta no perder la media móvil, hoy ha estado incluso, cotizando en 50 céntimos, 51, 51.30, me ha dado muy buena sensación eso, vamos a ver si sigue aguantando mañana, si no pierde la media móvil, en estos días que hay, será muy interesante, mientras se va desarrollando ese patrón bajista, hasta que no termine el patrón bajista, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, en el momento que termine ese patrón bajista, FTM nos va a plantear un escenario positivo, así que hay que esperar, gala, dos céntimos, se va a caer, no hay que hacer nada, nos vamos a caer en gala, esto es así, HBAR, lo mismo, está flojito HBAR, está flojito, no he llegado a la media móvil, está flojito, HELLO también se va a caer, se va a caer, no tiene buena pinta lo de HELLO, HOT, está positivo, vamos a dejar que se desarrolle ese patrón bajista, muy probablemente no perderá los 0,0015 punto de entrada, y HNT, ELIOM, ELIOM está positivo, está positivo, tiene ganas de subir, vamos a dejar que se meta ahí un velazo rojo, punto de entrada, hoy no, mañana, muy probablemente, muy probablemente mañana, pasado mañana, nos vetamos un velazo rojo, y veamos los 6 dólares, será punto de entrada, si tenemos mala suerte, vendremos a Quillón, 5,70, en los próximos días, pero, si nos está planteando un escenario positivo, que ya lo hemos dicho, ICP, no hemos tenido la suerte de superar ahí, la nube de Kumo, vamos a ver, INJ, lo mismo, vamos a caernos, IOT, vamos a caernos, IOTA, vamos a caernos, he visto una noticia hoy de IOTA, no recuerdo algo del tema de financiación, no puedo decir más, JOE, nos plantea un escenario positivo, pero hay que ver si cotiza lateralmente, que no, en la de X se está dando la vuelta, no, se va a caer, JTO también, HOP, también nos vamos a caer, CASPA, CASPA nos vamos a caer con ganas, con ganas en el momento que el patrón bajista empiece, porque estamos en patrón alcista, y el activo no sube, no sube, ha venido a testear la media móvil, a ver cómo nos marca futuro en rojo, en el momento que se ponga patrón bajista, el ADIC se dará la vuelta, e impulsará para abajo a toda máquina, eso es lo que yo creo que va a pasar en CASPA, es decir, que el que no ha vendido, va a empezar a perder poder adquisitivo en CASPA, ACA va para abajo, cadena, tinta aguantar en la media móvil, lo tiene difícil, de momento no se va a caer, tiene patrón alcista, vamos a ver si cotiza lateralmente, de momento no se quedará, pero lo tengo, lo tiene difícil ahí, COIN, se va a perder altura, COGI, va a perder altura, Kaventa, vamos a perder algo de altura, no mucha, la de X sigue positivo, muy probablemente seguíamos cotizando lateralmente, ahí tenemos a LCX, no ha terminado de superar a Kiyun, ni llegar a la media móvil, vamos a perder altura, vamos a perder altura, abrimos mínimos, en LINK le sucede lo mismo, vamos a ver los mínimos otra vez, una lástima en LINK, LUMIR, LUMIR se llama, es LUMERIN, LUMERIN está positivo, es un auténtico chicharro, LOB va a subir, LUMERIN, LPT, vamos a ver si aguanta ahí, yo creo que no, yo creo que nos vamos a caer, vamos a seguir perdiendo altura, MATIC en 49 céntimos, está en la media móvil, por la parte alta, una lástima, una lástima, el punto de salida estaba ahí, ya lo marqué, 56, 57 céntimos, adiós, sí, y vamos a perder altura, vamos a ver la altura que perdemos en MATIC, pero bueno, para mí ha testeado el suelo, ha rebotado, no pienso que vayamos a perder ese suelo de esos 36 céntimos, no, punto de entrada, y vamos a rebotar otra vez, cuando lleguemos ahí, vamos a seguir viendo alguna más, MORRA, MORRA tiene ganas de aguantar ahí, lo veremos, lo veremos, yo no me lo creo, MPL está positivo, MAPLE, pero bueno, hay que esperar que empiece ese patrón bajista, le quedan 10 días, vamos a ver hasta dónde pierde altura, NACA, intenta no perder el dólar, que lo ha perdido hoy, lo ha perdido por poco, lo ha perdido por poco, pero vamos a perder altura en NACA, Nier, Nier vamos a perder altura, vamos a empezar el patrón bajista, en Neon vamos a perder altura, está desquiciado, tenemos ahí Neo, vamos a perder algo de altura, o estamos ahí en la media móvil, vamos a perder altura, veremos hasta dónde, NOT, que esa es una de las monedas que está en Telegram, va a perder mucha altura, mucha, 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 en la DX da valor y sentido a la caída, y se va a acelerar esa caída, punto de salida ahora, ahora, que se va a caer con ganas, OPTA está en el 1.50, hemos perdido la tendencia, altista ha venido a testearla, vamos a perder altura en OPTA, una lástima en HONDO, estamos bajistas, estamos bajistas, clarísimamente, Optimus, tendencia bajista, Optimins, también, Ori, estamos bajistas, se va a caer todavía, Orca, para mí es positivo, lo que pasa es que vamos a entrar en ese patrón bajista, hemos perdido la 9 de Kumo, una lástima, muy probablemente vayamos a perder, y hoy está subiendo un 6.26, vayamos a perder la media móvil, y hay que esperar, al menos a la semana que viene, a tomar una decisión, el que venda, no sabe si lo hace bien, y el que compre, tampoco no sabe si lo hace bien, estamos en, totalmente en un terreno de nadie, lo más probable es que vayamos a perder algo de altura, hasta 1.80, 1.84, y veremos si aguantamos, debería haber ganado algo más de impulso, y no ha conseguido ese impulso necesario, Orange, le sucede un poco lo mismo, el impulso que ha ganado, así no ha sido para mí suficiente, y ahora todavía nos quedan 5 días de caída, en Orange, OTK, OTK es positivo, OTK es positivo, OTK no quiere perder la media móvil, ni a la nube de como, que está en verde, y muy probablemente esos 5, 6, 7 días, vamos a estar ahí, y testemos ahí un poco más abajo, 0.034, yo creo que va a ser punto de entrada, y vamos a ganar altura, mucha altura, está aguantando bien, y venga, alguno más, y nos vamos, que hoy sí, lo estamos haciendo, largo, 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 no hemos hablado de polis, el polis está positivo, es un auténtico chicharro, estar al las, ¿dónde tengo ahí polis, estar al las? Ay, si estoy encima, ¿veis? Está positivo, ha superado la nube de como, como, va a empezar en verde, está en patrón bajista, el ADX dice que no, no, vamos a caer, vamos a cotizar ahí, lateral, probablemente estemos ahí, 7, 8 días ahí, y bueno, vamos a ganar altura, en esta nada, sí, sí, vamos a verlo, en semanal, la última vez, la altura que ganamos, no me creo que vayamos a otra vez, a los 3 dólares, ni mucho menos, estamos en 17 céntimos, en semanal, está por debajo, de la media móvil, pero, el ADX ha dado la vuelta, direccionalidad alcista, con coordinación de la alcista, y vamos a ver el volumen, no tiene volumen, 81.000, no tiene volumen esto, está a la mitad de la media, en los últimos 30 días, no vamos a salir disparados, no, de momento, no, hay que seguir esperando, hay que seguir esperando, ese volumen, pues, simplemente, de verdad, van a salir disparados de ahí, pero de momento, no, pero, la gráfica pinta bien, pero no vamos a salir disparados, con ese volumen, ray, ray, 1.74 prácticamente, una lástima, tiene patrón altista, un alza espuria hasta la media móvil, para seguir cayendo, vamos a caernos, y río, ya lo sabíais, nos íbamos a caer, y proseguimos en escenario de caída, en río, sí, 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 vamos a proseguir cayendo, rlc, 1.63, lo mismo, vamos a proseguir cayendo, running, lo mismo, vamos a proseguir con esa caída, rose, también, 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 rune está mejor, rune está mejor, intenta salir, de la nube de cubo, no ha tenido fuerza, vamos a ver, si se para en 3.50 esa caída, hay que esperar, vamos a esperar esta semana, y ya veremos la semana que viene, que pinta, que pinta algo, algo mejor, lo de rune, bien, hasta aquí, hasta aquí llego, bueno, el último, vamos a ver a Solana, 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 había que decirle adiós, ¿dónde va Solana? ni lo veo, ahí, 1.54, están en esa zona de acumulación, vamos a perder altura, en Solana, el patrón alcista todavía lo tiene, pero ha terminado, la subida, vamos a empezar a caernos, y muy probablemente, en 3, 4 días, yo creo que la semana que viene, la caída se va a acelerar, y vamos a ver los 110, y veremos si perfora esos 110, y llegamos al soporte, del semanal, que estaba ahí cerca, de los 90 dólares, y será punto de entrada, vamos a seguir, viendo, no, no, que me alargo, me alargo, me alargo, y no termino nunca, bueno, C, que está ahí en ese escenario, este sí que es el mínimo, perdonad, el último, va a seguir cayendo, ya está cerca de Kijun, vamos a ver si rebota algo, y luego proseguirá la caída, hasta los 30 dólares, ese patrón bajista, ya prácticamente lo tiene muy, muy avanzado, le quedan, le quedan 4 o 5 días, puede seguir cayendo, y muy interesante, está alcista, C, que está alcista, C va a subir, y hay que aprovecharse, de esa gráfica, que nos está diciendo, vamos a ganar pasta, es literal, es literal, vamos a ganar pasta con C, eso es lo que nos está diciendo, esa gráfica en semanal, se ha salido de como, muy probablemente llegaremos 30, incluso por debajo de esos 30, hay que seguir dejando, que la fruta madure, digo estos 30, y probablemente se acercará, a la nube de como, punto de entrada, sí, sí, y va a ganar altura, sí, va a ganar altura, ya de verdad, porque este está en semanal, está con ganas, sí, sí, vamos por encima de la media móvil, por encima de Kion, por encima de Kumo, que nos está diciendo, vamos a subir, estamos en patrón magista, ¿veis? Pinta muy bien cerca, ciertamente pinta muy bien, y lo tiene todo, para seguir ganando, y lo vamos a pillar cayendo, fantástico, no lo vamos a pillar subiendo, que subiendo no se compra, se compra bajando, hace tiempo que no lo digo, se compra en velas rojas, y se vende, en velas verdes, verdes para vender, en rojo, para comprar, es cuando, realmente es, más fácil, hay más oferta, y cuando hay demanda, pues no, hay que vender, cuando hay demanda, hay que darles, de comer, venga, hasta aquí hemos llegado, mañana más, espero que te haya gustado, si es así, dale a like, si no estás suscrito, suscríbete, y un fuerte abrazo, a todos, más.